Y así suena Todas las noches cuando llovía Y con tus brazos me recorrías Bajo la luz del cielo me recibías Era grande el cariño que me pedías Hasta los cruceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con tu respaldor nos inspiraban Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero hoy ya no es así Porque me has dejado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Y ahora los luceros su luz ha apagado Juntos la tristeza lloran por tu ausencia Mi amor Esto es Mijer, Mijer, Bupa Bupa Solo me queda ir recordarte Aquellas noches cuando llovía Bajo la luz del cielo me recibías Era grande el cariño que me pedías Hasta los cruceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con tu respaldor nos inspiraban Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero hoy ya no es así Porque me has dejado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Y ahora los luceros su luz ha apagado Juntos la tristeza lloran por tu ausencia Porque me has dejado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Y ahora los luceros su luz ha apagado Juntos la tristeza lloran por tu ausencia Mijer, 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 vamos a bailar Gracias por ver el video Gracias.